Colcapital e EY presentan el estudio de la industria de fondos de capital privado impactando la economía colombiana. Durante el 2019, el levantamiento de capital de la región se redujo un 57.1% con relación al año 2018. La inversión aumentó un 42.3% con respecto al año 2018. Brasil concentra la mayor inversión de fondos de capital privado y el sector más representativo es el de tecnologías de la información. Durante el 2019, se llevaron a cabo 82 desinversiones. Esto significa un 28.1% más de actividad y 47.9% más en monto que en el 2018. A continuación, se presentan los datos de la industria de fondos de capital privado en Colombia. El 41.9% de los gestores profesionales invirtiendo en el país son colombianos. La industria ha contado con más de 165 fondos, de los cuales 81 fueron constituidos en Colombia. Actualmente, existen 151 fondos activos y 14 ya han finalizado su ciclo de inversión y desinversión. Adicionalmente, existen 16 fondos en estructuración con diferentes estrategias de inversión interesados en invertir en Colombia. Los más representativos son los fondos de infraestructura con el 43.7% y los fondos de adquisición y crecimiento con el 27.9%. La inversión a través de fondos de capital privado llega a todos los sectores económicos y a todas las etapas de desarrollo de las empresas y proyectos productivos. El sector de energía y el inmobiliario y construcción concentran la mayor proporción de estas inversiones. Los inversionistas institucionales siguen siendo los principales participantes de la industria. Sin embargo, los corporativos y los fondos de fondos han continuado adquiriendo relevancia con el tiempo. Las estrategias de salida más relevantes han sido la venta a estratégicos y la venta a otros fondos de capital privado. Estos vehículos de capital privado tienen un impacto destacable en la evolución de sus activos subyacentes. Los fondos influyen en la generación de empleo, en la adopción de buenas prácticas en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y en el mejoramiento de las estructuras y modelos operativos de los activos, entre otros. De esta manera, aumenta la rentabilidad y sostenibilidad de los activos. La mayor participación de inversionistas institucionales en la industria de capital privado en el país aumenta el impacto de estos vehículos en la generación de empleo y en la sostenibilidad. Por otra parte, aporta en términos de innovación, productividad y competitividad para la economía colombiana. Bajo el contexto actual de la crisis generada por el COVID-19 y las medidas sanitarias y de distanciamiento social necesarias para hacer frente a la pandemia, han generado un deterioro en la actividad económica del país al frenar la producción, reducir la inversión y el consumo de los hogares. Dichas medidas han afectado en gran parte los activos subyacentes de la industria de fondos de capital privado. Los fondos de capital privado son un mecanismo idóneo para la reactivación económica del país. La capacidad de estos vehículos de llegar a todos los sectores de la economía, a pequeñas, medianas y grandes empresas, además de la capacidad de gestión e involucramiento de los gestores profesionales, son elementos que potencializan la capacidad de recuperación de la economía.